Hoy tendremos que jugar al taikon elemental, no, nos revienta El tío de la tecnología, tenemos que hacernos fuertes para matar a ese tío Ok, ok, mira, 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 estoy aquí construyendo ya mis cosas Eh, almohadilla de habilidad Vale, 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 yo tengo el poder de trueno, Pelikis tiene el poder de lava Y Ares tiene el de gravedad, es increíble, ok Incredible Incredible Hola bro, mira mi sable Eh, bro, que pasa A ver, bastón, bro, bastón del trueno A ver, a ver mi bastón del trueno Eh, que te reviento Tío, te reviento, venga, pa' tu casa, venga Nah, es que él tiene habilidades objetivamente mejores Eh, pero no huyas, como huye de mí, que locura Huye con mi bastón del trueno Sin cabeza, a por él, a por el tío este Vamos, muere, muere sin cabeza Hola, ¿quién lanzó esa lava, Pelikis? No, yo no, eh No tengo aula Pues sería el tío este, OP Pero qué pesado el tío Suelta dinero, suelta dinero, mira, mira, mira A pillar dinero Suelta dinero El tío este al morir Yo no tengo nada Cuando le pegas el del sin cabeza Eh, muere sin cabeza Sin cabeza es por Halloween, ¿no? Hmm, hmm Eh, yo me cubro vida al pegar, eh Eh, no, yo creo que no Ah Mira, 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 muere Muere descabezado Claro, qué pesado, el de tecnología Ya, ya, ya Tiene el peor poder y se crea aquí el crack, eh Es que tiene el peor poder, pero está con todo Claro Y así nos mata No, me muero Eh, money, 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 money Money, money Bueno, pillé un montón de dinero, me da igual Me voy a buscar dinero Ay, ay, ay Eh, Pelikis, tú qué tal con tu lava Nada, no tengo nada Mira, me voy a poner láser en las puertas ya Que si no me viene el tío este a matar Habilidades Eh, perno ¿Qué es esto? Bro Eh, un rayo Tu la vida ha rotísimo ¿Cuál? Mira, mira Batería Eh, eh Bro, te la mando a tu casa, eh A ver, ¿dónde estás? Eh, eso es como la de One Piece, bro Mira, mira, mira Mira cómo se mueve ese tío Hmm Eh, rayo pa' ti Creo que no llegan hasta allí los rayos A ver No, no llegan tan lejos Vamos, vamos, vamos Mira, mira cómo me muevo a la velocidad de la luz Cantana de lava, tengo Tienes cantana de lava Ok ¡Lo que ha pesado! Paredes, pista grande Ok, ok Ahora, ya se habilita el combate Por el pampanatos este Oh, qué guapa mi katana, chaval A ver, elemento supersónico Eh, globos de refuerzo Voy a decir que gratuito con beneficios en el juego Llamas oscuras tengo yo Me había olvidado de esto Mira, mira, mira El brazo de One Piece Llamas oscuras Mira, ese ataque es mío Y esto también, mira Mi madre ¿Cómo tenéis tantas cosas ya? ¡Oye, ey! Y ¡Dimba! 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 Mira esto, piliquis ¡Dimba! ¡Dimba! Este tío pesado ¡Toma, toma! ¡Es eso yo! ¡Es eso yo! ¡Me mataste! No, es la tecnología que anda por aquí No, no El tío El de la cápera ¡Nada! ¡Qué pesado es! ¡Venga, muere! Bro, el de la nada era yo ¿Te da más vida? Sí Y más velocidad ¡Épale! ¡Dimba rayo! ¡Dimba! ¡Qué poder ha costado! ¡Uy! ¿Te molan mis poderes de oscuridad, bro? ¡Venga, muere! ¡No, no, no! ¡Muere! ¡Madre mía! Pero si lo estoy reventando ¡Sí es malísimo! ¡No! ¡Mira, chaval! ¿Qué pasa, piliquis? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Cómo he chalado, piliquis! ¡Muerpo elemental! ¡Hola! ¡Ya llevo pa' tu casa! ¡A ver! ¡Bro, no! ¡Eh! ¡Mírame! ¡Soy Kilua! ¡Uy! ¡Mimad! ¡Y rayos pa' ti! ¡Venga! ¡Mira cómo os llega ahí todo! ¡Épale! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo soy más rápido que tú, ¿eh, bro? ¿Qué todo? ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Muere! ¡Madre mía! ¡Está un toque, bro! ¡Está un toque! ¡Muere de lava! ¡Rayos! ¡Llamas oscuras! ¡Y épale! ¡Perno! ¡Y la batería también! ¡Bumba! ¡Está un toque! ¡Está un toque! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no, no! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Estoy contra el tío de la tecnología ¡Nada! Es que esta habilidad está muy chetada ¡Voy, Don Clark! ¡A ver! ¡Muérete! ¡No! ¡Huye, huye! ¡Pero mira lo que puedo lanzar! ¡Mira! ¡Cagón! ¡Bruh! ¡Pero no me lo tires a mí! O sea, vas y me lo he dicho a mí ¡Ah, vale! ¡Fui yo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Madre mía! ¡Soy súper veloz! ¡Mírame, mírame! ¡Madre mía! ¡Ese es un cagón, ese pavo! ¡Mira cómo salto yo, loco! ¿Y piliquís? ¡Nada! ¡Piliquís! ¡Piliquiseando! ¡Para variar! ¿Qué? ¡Piliquiseando! ¡Bro! ¡Mira el mío lo que hace! ¡Espera, eh! ¡Mira! ¡Muy contigo! ¡A ver! ¡A ver qué hace! ¡Pero tira solo al pavo! ¡Que lo tienes detrás! ¡Ah! ¡No hay que saltar más! ¡No! ¡El mío salta más que el tuyo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira me va la velocidad de la luz! ¡Y pilla rayos! ¡Y llama oscura pa' ti! ¡Uépale! ¡Venga! ¡Garrera de lava! ¡Pernos por aquí! ¡Nace el rey de la colina! ¡Pila la mascota que te da velocidad! ¡Oh my god! ¡Es que este tío tiene todas las habilidades ya! ¡Y yo no tengo todas las habilidades! ¡O si no le estaría ganando fijo! ¡Y aparte de tecnología es el más nubi! ¡Eh! ¿Por qué es el más nubi? ¡Por qué es el más fácil de hacer cojo! ¡Sí! ¡Pega solo! ¡Ok! ¡Rayo! ¡No, no, no, no! ¡Perno, perno! ¡Recoger queje de dinero! ¡Qué tal! ¡Épale! ¡Venga! ¡Pilla estos rayos! ¡Amiga! ¡Eh! ¡Bro! ¡No me pegues a mí! ¡Mira! ¡Le cayó la bola de oscuridad! ¡Cómo quita, chaval! ¡Qué locura! ¿Cuál? ¡Eh! ¡La oscuridad! ¡Mira! ¡Ya se va corriendo para su casa! ¡No! ¡La mía! ¡Que yo tengo una bola de oscuridad! ¡Mira esto! ¡Dónde estás! ¡Váis a disparar conmigo, chaval! ¡Mira! ¡Vale! Ahí estáis. ¿Cómo que no quita? Mira, quédate quieto. ¡Ah! Espera, que me viene... ¡Me viene el pesado! El pesado, la tecnología. Ok. ¡Eh! ¡Mascota elemental! A ver, adoptar mascota. Toma, ahí está. ¡Ya la tienes! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame, pino! ¡Uey! ¿Le robo a Peliquís lo suyo? ¡Eh! ¡Uey! ¡Me gusta esto! ¿Por qué me estás robando? ¡Eh! Pero esto de... Esta habilidad es una caca. Me acabo de ir hacia afuera del mapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta habilidad? ¿Cómo me la desactivo? ¡Mira! ¡Oh, chaval! ¡Mírame! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Eres Akainu! Akainu, la almirante de lava. ¡Bumba! Esta habilidad es tuya, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Qué hace robándome el tío este? ¿Estás robando? ¿En serio? ¿Es tan triste? ¿Quién? El tío este. ¡Venga, venga, venga! ¡Huye, huye! ¡Claro que sí, campeón! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si estás con miedo, ¡muere! Mira, mira, me tira su habilidad, noob. Me tira su habilidad, noob. ¡Venga! ¡Bumba! Oye, 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 está aquí metido. Eh, bloque misterioso. A ver, el lado misterioso de la isla. A ver, épale. ¿Dónde estáis? A ver. A ver. Aquí hay más pisos. Sí. Bueno, no es un piso como tal. Venga, ven, bro. Venga, ven. Atrévete, atrévete. ¿O tienes miedo? Ay, ¿qué, qué? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de mi pedazo de torreta? Venga, venga. Venga. Seguro que está siendo reventado. Eh, ataque aéreo entrante. No, 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 no. No, no, no. ¡Bum! Me he esquivado. No, eh. A ver, venga. ¡Venga, tiene una torreta! ¡Hombre! ¡Qué tío! ¡Hombre, que tengo una torreta! Yo como bajo ahora el piso de abajo. A ver, no lo sé. Pones, pones las escaleras. Ah, no. ¡Venga, muerto! Y, Piliquís, ¿qué? ¿Dónde anda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, voy a ver tu casa por dentro. No te voy a matar. No, no. Pero cómprate esto, que te da un montón de dinero. ¿Cuál? Este. ¿El super cuenta gotas? Sí, te da 150.000 por segundo. Sí, pero ¿cuánto vale? 250.000. No tengo. Ay, sí, tengo. Ay. No tengo. Sí tengo. Pero es el tercer piso. Mango, mango. Mango, mango. Ataque aéreo entrante. No, este tío es un pesado. Este tío es un pesado. No, es un pesado. Ay, venga. Venga. Bla, bla, bla. A ver, voy para allí. A ver qué hay. Voy por aquí. A ver qué hay por aquí. A ver qué hay por aquí. Posición portal. ¿Qué es eso? Ah, qué, qué, qué pasa. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué, vienes o no vienes? Tengo armas de seguridad. Se acaba de tirar un ataque aéreo a sí mismo. Madre mía, qué ridículo. No quieren luchar. No muero. No quieren luchar. No muero. No, este tío es un ridículo, el de la base murada, ¿sabes, peliquís? Sí. Es un ridículo, ¿eh? Ay, qué malo eres. Qué pasada, chaval. Qué pasada, chaval. Pilla esto, bro. Pumba. Y pilla de este. Pilla de esto también. Ah, que me está disparando, peliquís. Madre mía, madre. A ver, voy a hacer una cosa, a ver qué es. Lo que me acaba de tocar. Blap, blap, blap. ¿Quién me echa el ataque ahora? Qué pesada, madre mía. Vale, voy a hacer el nacimiento, a ver qué pasa. Oh my god, mira. Mira, nada, pino. Uy, mira lo que tengo. Tecnología de Dry Doom. Vente un momento, a ver qué hace. Bra, 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 bra. Oh, sí, qué pro. ¿Qué es esto? Bloque misterioso. Mira, mira, mira la habilidad que tengo. Mima, mima, mima. Mecas. Tengo mecas que me persiguen. Oh my god. Si soy el más pro.